Mal. Iba en moto, llevaba a su hijo y había consumido droga, Jenny. Así es. Aparte, iba en moto, llevaba a su hijo y a otra persona más en una moto. Es decir, ya empezamos con la infracción y por eso mismo lo paran en justamente uno de los operativos que estaban haciendo allí en Rosario la gente de tránsito. Ahora, como vos decís, una vez que lo paran y que le quieren hacer el test de alcoholemia y el narcotest, lo que determinan es esto, miren. Tenga la marcha, por favor. Si tenga la marcha, licencia, seguro y tarjeta verde. ¿Están tomando algo? ¿No? ¿Seguro? Bueno, vamos a hacer un test y vamos a sacar las llaves. Ahí estamos viendo, ¿no? A la persona que está esperando mientras se hace... Se ve que la policía advirtió la situación. Sí, sin dudas. Primero, la infracción fue la primera por esto que te decía, ¿no? De que lo frenaron y estaba su hijo. Mirá. Su hijo y otra persona más, ¿no? Claro. Positivo para cocaína y para... Cocaína y marihuana. Tenía justamente este hombre y estaba conduciendo con su hijo, que es el único que tenía casco en ese momento, sumado a otra persona que iba en la parte de atrás. Así que doblemente inconsciente. Primero, de llevar a un pequeño de tan solo cinco años de esa manera y por sobre todas las cosas de conducir en ese estado, que obviamente la persona se dio cuenta, la gente de tránsito, y por eso mismo decidieron hacerle estos test que se le hacen de manera frecuente. Y por suerte lo detuvieron, ¿no? Sí. En ese control y le hicieron el test. Si no, podría haber terminado de cualquier forma. Sin dudas quedó demorado, obviamente que perdió lo que es el registro y por sobre todas las cosas, lo suspendieron en realidad, y por sobre todas las cosas también quedó la moto en un lugar adecuado que la tiene que ir a buscar otra persona porque él no pudo hacerlo. Mientras tanto, también está analizando cuál es el estado de su hijo en la vivienda, es decir, cómo vive, si está lamentablemente inmerso en ese tipo de situaciones que el padre tiene de manera frecuente, según lo que nos contaba. Claro, y si el padre está en condiciones de brindarle el cuidado necesario. Gracias, Janine. De nada.